Último bloque del programa, vamos a cerrarlo con música y tenemos aquí con nosotros sentado a la mesa al músico que estuvo tocando y que va a estar tocando también para cerrar este programa, es multientrumentista, productor, músico, ya te vas a enterar de todo lo que viene haciendo Juan Martín Medina, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, bien, muy bien, contento de estar en Córdoba, siempre. Bien, radicado, no radicado, sino por un tiempo, un mes aproximadamente y después volvés a México. Vuelvo a México, sí, a seguir una gira que estoy, bueno, hace ya tres años haciendo una gira del último disco que grabó Julieta Venegas y todavía nos queda así una colita de algunos shows en lo que sigue el año. ¿Mucho tiempo trabajando con ella? Nueve años. Nueve años. Nueve años ya, en el medio paré dos años y grabé dos discos míos, dos proyectos solistas y armé otras cosas en México y retomé hace tres años para esta gira. ¿Las giras te permiten poder hacer ambas cosas, trabajar para tu parte, digamos, como solista y poder estar en el grupo? Claro, es como que voy dividiendo etapas. Cuando tengo espacios así como esos dos años o ahora que paramos y seguramente estaré un año más sin giras, aprovecho y hago giras mías. Y mientras estoy con giras con algún artista como Julieta Venegas, aprovecho y produzco. Voy generando los proyectos nuevos, compongo, grabo y todo eso. Y por ahí toco en los momentos como este que me quedó un huequito de un mes. Se acomoda la agenda y de vuelta a la Argentina. Y me vengo o en México o donde sea, pero bueno, ahora me tocó venir para aprovechar y grabar un disco en vivo que voy a hacer en el CPC de Arguello el 26 de agosto y sumarme a este proyecto lindísimo de la fiesta del violinero que con un montón de amigos como bueno, Néstor Garnica con quien nos conocemos hace... Eso te iba a preguntar, que nos digas, que nos cuentes cómo va a ser esta gran fiesta nada más y nada menos que en el comedor. El comedor universitario... El comedor universitario, legendario, por supuesto. Y más para los que hemos pasado por la universidad de Córdoba. Bueno, lo más importante de la fiesta del violinero de este año, además de la fiesta en sí mismo, que es algo que Néstor viene haciendo hace ya como 15 o 16 años, es que por primera vez van a estar los manceros santiagueños en el comedor. Qué bueno. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Nuestro Rolling Stones de Córdoba. Recién nos contaba Juan sobre su participación y acompañamiento con Julieta Venegas, parte de la banda. Vemos, a ver, lo vemos en acción y seguimos charlando con él. Mirá. Epa. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah. Fluye con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto apuesto todo por saber. Con cachorro luego. Ahí veíamos un pedacito, un pedacito nada más como para mostrarlo en acción. Juan, ¿te fuiste de acá para laburar con Julieta Venegas o te fuiste y salió esta oportunidad? No, no, me fui a trabajar con ella, sí. Me convocaron para un proyecto grande que fue un ampli que hizo para MTV, que nos fuimos un grupete de aquí de Argentina para allá. Y a partir de ahí ya después me invitó a hacer una gira, después ya me fui quedando, después fui unos años director del grupo. Eso que pasó recién me llamó la atención porque es una cosita. O sea, ese año Julieta había quedado embarazada, entonces me dice, ¿te animás a tocar el acordeón también? Porque yo no tocaba el acordeón. Y digo, bueno, probemos. Un instrumento muy de ella. Ahí estaba con una cara de miedo porque era la primera vez que tocaba y en una cosa solos que hicimos en una radio en Washington, una cosa, no lo había visto. Por eso me sorprendió que apareciera. Bien. Sí, sí, fui para... Nada, me quedé colgado con ella. Fui a trabajar con ella y después estando en México desarrollé proyectos míos y me conecté con otro montón de artistas mexicanos súper interesantes, sobre todo la música regional. Es un país muy rico y muy interesante. Sí, y ellos también admiran mucho a los músicos argentinos. Hay un intercambio histórico entre músicos argentinos y mexicanos. En general, en la cultura argentina y mexicana. Así que es muy lindo compartir y intercambiar cosas. Muchos grupos cordobeses que hacen base en México y que realmente les va muy bien. Quieren mucho a los músicos cordobeses allí. Los cordobeses somos una plaga. Sí. Bueno, he hecho con Julieta, por ahí llegamos y me voy encontrando con cordobeses y ese loco, están en todos lados. Están todos acá. Aguanta el ferne. Aguanta el ferne. Y hay que ir llevando fiestas de acá para allá. Hay que hacer ahora... Bueno, hay un proyecto que es la Casa de la Cultura Argentina en México, con el que no formo parte, pero participo en muchas actividades. Y están ahora por llevar un festival para allá, el Festival de la Chacarera probablemente. Habrá que llevar la fiesta del violinero para que pase las fronteras. Sí, sí, sí. ¿Te acordás, Ricardo, cuando se hacía acá el Chacarerazo? Sí, por cierto. Ah, el Chacarerazo, claro. Claro, fue un mix. Mareco Gregorati y Pepe Novo. Tal cual, con el topo. Esa era la pesada del rock también. Ah, no me digas. Sí, con Cuti y Roberto Carabajal, en el 90 o 89. Fue un exitazo. Yo me acuerdo que era en nivel de convocatoria bárbaro, bárbaro. Y además era un festival excepcional, porque tocaban artistas que no eran festivaleros. Claro. Así que era muy lindo el festival, hermoso. Está bien. ¿Vas a cerrar con música? Como, bueno, recién estuviste cerrando el bloque, cerramos el programa con música. Sí, señor. Perfecto. Todo suyo, acomódese tranquilo, nosotros cerramos el programa. Va a ser hasta el próximo jueves, pero recuerden, van a poder asistir claramente a la fiesta del violinero en el comedor universitario. 11 de agosto, tremenda, tremenda fiesta, que lo va a tener a Martín participando también. Ahí, que los va a tener a todos. Y, bueno, a los manceros santiagueños por primera vez en el comedor universitario. Este grupo que ha roto récords de absolutamente todo, bueno, en el comedor universitario de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Nos vamos y volvemos con esta mesa de Ocio y Cultura el próximo jueves. Marcela, hasta el próximo jueves. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo jueves ha sido bastante movidito y nutrido, ¿eh? Dinámico, ¿eh? De todo hemos tenido aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. Volvemos mañana, 21 a 30 horas, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 10, para cerrar la semana en cinco noches. Que tenga una linda noche. Se queda disfrutando de Juan Martín Medina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O si su historia está condenado a repetirla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!